Diez años después de ese encuentro, ambos líderes rubricaron la firma para la creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Proyecto de integración del continente que vio la luz también un 14 de diciembre, pero de 2004. Era la opción frente al área de libre comercio para las Américas, ALCA. Un plan imperialista de sometimiento que profundizaba la pobreza de los pueblos del área al promover el libre albedrío de las transnacionales y el mercado. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, AL CARAJO. ALCA, AL CARAJO. El ALBA, cuyo propósito era la mutua cooperación, complementariedad y ayuda mutua en contraste con el libre comercio y dominio de los mercados, inició su camino con tan solo dos miembros fundadores, Cuba y Venezuela. Luego se incorporaron otras naciones latinoamericanas y caribeñas, entre las que se incluyen Bolivia en el año 2006, Nicaragua en 2007 y Ecuador en 2009. También se han unido naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y San Quitsinete. En abril de 2006, los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros decidieron que el ALBA se denominaría Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Decir Cuba es decir humanidad, decir Fidel es decir Chávez, los comandantes que creyeron que un mundo era mejor, viva la solidaridad entre los pueblos, viva la unión. Que el pueblo venezolano tiene miel y bebió acíbar, si el orinoco es de almíbar y tu tierra es un tesoro, ¿a qué salinas de lloro, hambre, ignorancia y olvido en un pueblo que ha nacido bajo el petróleo y el oro? Para borrar todo el mal, Chávez tu continuador, montó en el liberador, caballo de tu ideal, su revolución social. Toma su espada y tu espuela, de modo que en Venezuela el mar, el campo y la mina den al pueblo medicina, pan, casa, escuela propia. Muchas gracias. Y en este decimotercer aniversario del ALBA nos complace ceder la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Muchos de ustedes no habían nacido, otros estaban dando los primeros pasos en la vida, pero los que aún jóvenes somos y nos tocó vivir esas décadas de los 80, de los 90, recordamos crudamente de qué se trataba el tiempo en el cual se conocieron y se abrazaron y encontraron sus caminos y sus vidas, Fidel y Chávez. 1994, la década después conocida como la década perdida, la década neoliberal, se estaba imponiendo con su peso demoledor el consenso de Washington. Años antes había ocurrido una catástrofe que sólo un profeta de la tierra lo vio. La desintegración y desaparición de la Unión de República Socialista Soviética y de todo el llamado campo del socialismo real del este de Europa. era imposible de imaginar o de creer antes de que sucediera. Y Cuba resistía desde sus propias entrañas, de su propia historia, con un gigante al frente, Fidel. Era el mero centro de esa década de ofensivo imperialista, del pensamiento único, del consenso de Washington, que para nuestra América comenzó a llamarse la Alianza para el Comercio de las Américas, el ALCA, el área de libre comercio, el ALCA. En 1994, Venezuela había experimentado casi en el mismo tiempo histórico de la desintegración, la caída, la desaparición de la Unión Soviética. Venezuela había experimentado un proceso de despertar de un largo letargo, de un largo proceso de dominación democrático-burgués. Venezuela, cuando el 27 de febrero de 1989, el pueblo venezolano rompió las amarras. Venezuela no tuvo tiempo para entristecerse ni deprimirse por la caída de la Unión Soviética y por la confusión general que comenzó a recorrer los campos de la izquierda y el campo progresista y revolucionario del mundo. Somos nosotros los continuadores y debemos ser nosotros y nosotras, mujeres, las y los continuadores y constructores del mundo que se fundó hace 13 años para una poderosa alianza de liberación, de felicidad y de unión de América Latina y el Caribe. Aún es que falta el mundo por hacer 13 años recorrido. Falta mucha conciencia todavía para consolidar los procesos. Y si nosotros no confiamos en nosotros mismos, y si nosotros no creemos en este sueño, y si nosotros no buscamos de manera tenaz, como lo hizo Bolívar, como lo hizo Martí, que los llevó al martirio, como lo hizo el Che, y si nosotros no buscamos de manera tenaz también, como lo hizo Fidel y Chávez, este camino propio nuestro, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a construir? Y es que hay otro. Seguramente hay otros mundos que están emergiendo, con los cuales tenemos que encontrarnos. Hay un gran mundo en el Asia, cabezado por China, y va surgiendo. Y hacia allá hay que poner la mirada, las manos, el cuerpo y el alma. La persecución contra Lula, quien encabeza todas las encuestas, si hoy fueran las elecciones en Brasil, Lula da Silva sería, sin lugar a dudas, electo nuevo presidente de Brasil, ese gran líder de Sudamérica, ese gran hermano mayor, ese gran compañero. O lo que sucede en Argentina, la persecución contra una mujer, honesta, sin lugar a dudas, muy valiente, muy decidida, muy luchadora. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todo el peronismo kirchnerista, la persecución judicial, política, para tratar de acabar con alternativas al neoliberalismo, que ya han demostrado su capacidad de éxito en los 12 años que fueron gobernantes de la Argentina. Quiere decir que hay un recrudecimiento de los métodos de la extrema derecha, que hoy ha tomado un aliento muy especial con la llegada, instalación de los sectores extremistas en los órganos principales de decisión y en los órganos principales de poder de los Estados Unidos. Nosotros hemos sido víctimas de eso, este año. Ustedes todos sufrieron, seguramente, compartieron su angustia y su sufrir en el primer semestre de este año, donde Venezuela fue sometida a una forma de lucha violenta para generar las condiciones de una guerra civil o de un golpe de Estado y un quiebre de la democracia venezolana. Son los sueños que defendemos, son nuestros sueños. Y me perdonan por esta expresión, pero solo nosotros tenemos estos sueños grandes para la patria. Más nadie los tiene. ¿Qué sueños puede tener la derecha dependiente, entreguista, vendepatria de nuestros países? ¿Qué sueños pueden tener? ¿El sueño de la felicidad, de la integración? ¿El sueño de ver a nuestros libertadores allí encabezando la epopeya de este siglo? No, no lo pueden tener. Solo nosotros tenemos esos sueños. Solo nosotros aspiramos a ese mundo. Y esa es la fuerza que nos mueve aquí, adentro. Y que nos hace ser invencibles, indestructibles contra todos los obstáculos y problemas que se nos presentan. Que se nos han presentado. ¡Que viva el legado de Fidelio Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el futuro de América Latina! ¡Hasta la victoria! ¡Fidelio! ¡Venceremos! Gracias, hermano. Un excursor magistral, emotivo y contundente del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este escenario ha precisado... Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va que a mariposa tuvo un terner. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llenan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los bogotes que no se la va que a mariposa tuvo un terner. Y los pericos van y el caminante también con frutas criollas hasta el caney. Para él mariposa está que no sabe qué hacer porque ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terner. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento fue un breve lapso del tiempo del universo un segundo sin embargo parecía que todo se iba a acabar. Mariposa Gracias por ver el video.